Hola, soy Alepín y hoy estoy acá para hablar de dos libros que me gustaron mucho y que creo que es importante que la gente los conozca y los lea. El primero de ellos es Arrugas, esta novela es de Paco Roca, tiene una versión también en un corto animado y trata sobre la historia de Emilio, un anciano que empieza a vivir la primera etapa del Alzheimer. Cuando eso ocurre, su hijo lo traslada a un centro de atención para ancianos, donde todas las personas que están ahí están viviendo también etapas distintas a propósito de su vida, a propósito del olvido y a propósito también de su rol en la sociedad. A mí me gustó mucho Arrugas, más allá de lo triste que de repente parecía, porque siempre me ha llamado la atención lo que pasa dentro de los asilos de ancianos, donde muchas veces las personas van y dejan de tener interacción con otros, empiezan a tener interacción entre ellos, que es algo que también pasa aquí. Y empiezan a emerger mundos internos que están súper bien graficados en este libro y de alguna forma las personas en este libro y en la vida también se van un poco hacia adentro. Me gusta mucho cómo Paco Roca hace la exploración de ese mundo y de esas obsesiones también que se van presentando. Es un libro que le sirve a todos, creo yo, a todas las personas que tienen ancianos cerca, que viven con sus abuelos, que tienen a sus padres también viviendo ese proceso, porque no solamente muestra el proceso, sino que también lo humaniza y lo hace mucho más sensible para la gente. A raíz de este libro fue que también encontré otro de Paco Roca, que se llama Las calles de arena. Y pese a que a primera vista son libros distintos, la exploración que hace Paco Roca aquí, a propósito también de las obsesiones de cada persona, es súper interesante. Y por eso me ha llamado tanto la atención también la obra de este autor, porque él mismo está muy obsesionado con las obsesiones externas. Y es algo que se nota, se nota en su trazo, se nota también en el tipo de guión que hace. Y por lo mismo estoy súper interesada en seguir revisando a este autor. Creo que es súper recomendable buscar estos dos libros, para mí el proceso con Arrugas, insisto, fue súper interesante. Este libro llegó a mis manos gracias a Hijos de la Tumba, que fue un extraordinario regalo que me hicieron ahí. Y de verdad que siento que es un libro importante, es un libro que es súper necesario que la gente lo vea. Y Paco Roca me parece que es un autor importante. Si es que uno está buscando ilustradores y esto que se llama novela gráfica ahora, creo que es algo bonito de ver, de lo que hay que apropiarse y hay que seguirle la pista también. Si ustedes han leído a Paco Roca, conocen estos libros, les interesa, les gusta, comentanos acá, acá más abajo y suscríbanse al canal de Mesa Gráfica, que está muy entretenido. Chao.